Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Federación de Autismo en Madrid y a la Universidad Europea la oportunidad de presentar nuestra formación. Cuando nos pidieron participar en estas jornadas, nos preguntaron por el título de nuestra experiencia y lo primero que pensé fue caminando hacia el empleo. ¿Por qué este título? Porque en numerosas ocasiones llegaron al servicio chicos con 19, 20, 22 años, habiendo terminado su etapa educativa, no saben muy bien qué camino tomas. Las familias lo que nos dicen es que yo quiero que trabajes. Y es normal, pero vemos que muchas veces ni han alcanzado la madurez ni las habilidades necesarias para moverse en un mundo nuevo como es el mercado laboral. Creo que es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre esto, ya que si nos paramos a ver qué están haciendo sus iguales a estas edades es que continúan estudiando y continúan adquiriendo experiencias y habilidades para poderse enfrentar al mundo adulto con más herramientas y de una manera más exitosa. Desde la Fundación Quinta, apostamos por la inclusión de las personas con diversidad funcional y estamos convencidos de que esa inclusión se alcanza a través de… Y sobre todo hemos apostado por el empleo ordinario, como una buena forma para alcanzar la calidad de vida que en el fondo cualquiera de nosotros queremos. Son muchas las barreras que quedan por todavía pasar, para poder conseguir esa participación plena en la comunidad. Y son los programas como nuestro que van dirigidos a derribar tanto las sociales como actitudinales. Una de las primeras barreras que se encuentran las personas con TEA es al finalizar la etapa educativa para poder acceder al mercado laboral. ¿Por qué? Primero, por los rasgos, por las características nucleares, por las propias de todo, como la comunicación, interacción social, recidencia, el comportamiento y el pensamiento, y el comportamiento y el pensamiento y el social. Y porque hay pocas alternativas y recursos de orientación vocacional. Y estamos en ello, pero todavía no estamos en ello, pero en este camino. Me orientarán a las personas desde los últimos ciclos de las etapas educativas. Desde el 2008, la Fundación comenzó en 2008 con el objetivo de ayudar a las personas con autismo y apoyar a sus familias. Nace de la necesidad de un grupo de padres de niños y niñas de encontrar soluciones para su vida. Comentaros que no hemos parado de creer. Comentaros todos estos servicios que no me puedo entretener en nombrar. Sí quiero destacar que acabamos de seguir en Sede en Asturias. Y bueno, en ello estamos, creo que Víctor, está viéndonos en este momento y también María, que lo lleva, porque también María, la zona está interesada. En 2017 fue cuando a demanda de alguna de nuestras familias comenzamos con el programa de formación sociolaboral. A través del cual realizamos no solo una formación para la búsqueda de empleo, sino que también buscamos que tengan una participación plena en la comunidad. Nos hemos encontrado con que muchos de los chicos que llegan tienen un aislamiento social muy importante a estas edades. Y estamos muy empeñados en revertir estas situaciones. El programa está dirigido a personas con autismo, con niveles de apoyo uno o dos, que hayan finalizado su etapa escolar y costa de cuatro partes. Eva, perdóname que te interrumpa. Jorge, debe haber algún problema y escuchamos a Eva doble. Me está comentando el público. No sé si lo puede solucionar. Disculpa. Vale. Me he comentado que hay problemas técnicos. Continuad mientras, por favor, y lo voy solucionando, ¿vale? Vale, de acuerdo. Bueno, pues como decía, el programa costa de cuatro fases. La primera fase es el lanzamiento del curso y comenzamos con las entrevistas en el tema de David. Y luego en septiembre ya empiezan las tutorías individuales, pues seguimos realizando entrevistas para participantes y a las familias. Y al final, en la última semana de septiembre comienzan las clases, la fase dos, ¿no? Las clases teóricas. Son dos días a la semana y ahí trabajamos habilidades sociales generales. A través de dinámicas globales, grupales, aún en la pandemia, hemos apostado por las clases de señales, manteniendo la distancia de seguridad, porque queremos hacer mucho hincapié en la parte relacional y en las habilidades comunicativas. Y consideramos que era importante mantener la responsabilidad para poderlo trabajar bien. Así vamos a seguir viendo, ¿no? Habilidades sociales, trabajamos en la toma de decisiones, la comunicación, la asertividad y todas aquellas áreas donde pueden presentar más necesidades de apoyo. Si algo nos caracteriza a la Fundación y a todos los profesionales que trabajamos en ella, es nuestra atención individualizada y directa con la familia y con los participantes. Y con esa filosofía de trabajo adoptamos continuamente el programa. Según el grupo que se forme, en septiembre vamos adaptando contenidos. Ya no solo la manera de darlos, sino también los contenidos. Por ejemplo, este año se ha metido una clase de networking que me pidieron y hubo una clase muy interesante que surgió a raíz de un alumno que trajo... Quiso compartir con nosotros un vídeo que vio en YouTube de la primera entrevista laboral de una persona con TEA. Y de ese vídeo surgieron como muchos tópicos y muchas cosas con las que ellos no se identificaban. Empezaron a hacer más preguntas y al final decidimos hacer una clase de qué sentían a estas alturas y a estas edades. Y lo que me decían es que nadie se había parado a explicarles el porqué de sus dificultades, el porqué se sentían diferentes, el porqué de esas experiencias que les había costado mucho. Sobre todo temas relacionales, mucho bullying y temas relacionales. Creo que también eso es importante y lo he querido traer en las jornadas para que otra vez reflexionemos sobre ello, que a estas edades hagan ese tipo de preguntas. Durante esta fase, algo muy importante para mí es que realizamos una salida al mes por la participación que comentaba al principio, que queremos una participación plena en la comunidad. Y porqué tiene tanta importancia. Los últimos diez minutos de cada clase los dedicamos a preparar esta salida. Tienen que decidir dónde ir, tienen que buscar en internet, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que frustrarse cuando no se salen con la suya. Y yo voy viendo cómo va evolucionando también el grupo entre sí y también quién lleva la voz cantante, quién toma siempre decisiones, quién no participa. Y me hago una idea de luego a la hora de las prácticas o de apoyo laboral en caso de que alguno consiga un contrato, qué necesidades pueden ir teniendo para poder ir anticipándome a ellas. Luego tenemos una fase que ya son las prácticas no remuneradas en empresa ordinaria. Tenemos acuerdos con varias empresas y desde aquí hago llamamiento por si alguno más quiere participar, porque es verdad que con la pandemia y hablando con compañías de otras asociaciones, se han cerrado muchas colaboraciones de prácticas. No es nuestro caso, por suerte, pero sí que siempre nos viene bien ampliar. En la fase de prácticas trabajamos todo lo que se ha dado en la teoría y hacemos mucho hincapié en la parte de las relaciones sociales, que es donde yo por experiencia estoy viendo que siguen presentando muchas dificultades. A pesar de que las personas que trabajan en estas empresas están muy concienciadas y apoyan y ayudan un montón. Aquí les damos todos los apoyos necesarios para que su primer contacto con el mundo laboral sea positivo y que sigan teniendo ganas de trabajar. Intentamos también que tengan contacto con experiencias nuevas. Por la rigidez intentamos mucho ampliar intereses y lo hacemos de una manera como muy indirecta, sin que se den mucho cuenta. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir. Tengo a un chico ahora trabajando en el día que lo que quiere ser es grabador de datos. Le han rechazado en algunos cursos porque no cumplía bien los requisitos y él sigue muy tenaz y sigue practicando y formándose para conseguir su objetivo. Está realizando prácticas de reponedor en el día. Y yo cuando planteé estas prácticas, hablando con una persona responsable del día, quise ver cómo compaginábamos su interés de grabador de datos con el puesto que había para poder realizar las prácticas este año con la pandemia, que era de reponedor. Y lo hemos logrado. Le dan para un móvil donde tiene el app que tiene que actualizar las fechas de los productos. Esa es una labor de grabador de datos. Pero a la vez, si aparece algún producto calucado lo tiene que retirar, tiene que presentear los productos y tiene que retirar si algo está en mal estado o algo está abierto. Y también hace una labor de atención al cliente que al principio lo pasaba fatal. Se ponía muy, muy loco. No es mucho que intentemos controlar. Es difícil porque al final en un supermercado, y además que es una zona personal muy mayor, entran, preguntan y ya lo hace estupendamente y muy bien, muy satisfactorio. Y también está ayudando en la panadería. Con lo cual hemos conseguido ampliar sus intereses y poder al final darle más oportunidades de encontrar empleo. A lo mejor en otras cosas, no todos trabajan en un primer momento de lo que uno quiere. Y ya lo está viendo. Y como él lo hacemos con otros de nuestros alumnos. Siempre partimos de sus intereses, eso por supuesto. Pero poco a poco les damos la posibilidad de enfrentarnos con el apoyo necesario a estas situaciones nuevas que os estoy diciendo. Al finalizar esta fase, tenemos reunión con el alumno y con la familia para ver qué itinerario seguir y continuar formándose. Si ya está preparado para realizar una búsqueda activa de empleo. Bueno, pues eso. Vemos cómo continuar. Tenemos una cuarta fase, que es la fase de seguimiento, de búsqueda de empleo y apoyo laboral en caso de que hayan obtenido el empleo. En total, el programa consta de 175 horas. Y nada más. Espero no haberme pasado de tiempo. Pues muchas gracias a todos. Y os dejo mi correo, eva.fundacionquinta.org, por si en algún momento queréis hacerme alguna pregunta o si os interesa que os amplíe información o alguno de nuestros servicios. Muchas gracias. 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 Gracias.